Si no fuera por ti Estaría solo Caminaría triste Sin ganas de vivir Si no fuera por ti Viviría sin sentido Estaría destruido Al borde de morir Me diste alas para volar Y en mis alturas Me haces andar Nació una flor Donde hubo solo espinos Yo estaría muerto Si no fuera por ti Si no fuera por ti Si no fuera por ti Estaría solo Caminaría triste Sin ganas de vivir Si no fuera por ti Si no fuera por ti Viviría sin sentido Estaría destruido Al borde de morir Me diste alas para volar Y en mis alturas Antes que el mundo fuese Entre la gente me elegiste Dibujando mi destino Pensaste en mí Me diste alas para volar Y en mis alturas Y en mis alturas Me haces andar Nació una flor Nació una flor Donde hubo solo espinos Yo estaría muerto Si no fuera por ti 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 Dime tú, ¿qué haces por él? Ayer te vi indiferente El buen Jesús espera por ti Ya que tú eres su escogido Este día haz algo más, trabaja para él Él sufrió por ti hasta el final Él dio su vida Su dolor muy profundo Él sufrió por ti Ni un momento te olvidó Él dio su vida Mientras tú eras libre Su frente ensangrentada Sus manos doradas ¿Qué haces por él? ¿Qué haces por él? La salvación No es por obras Pero la fe se perfecciona Con ella Tú y yo Somos libre Pero hay muchos Pero hay muchos que en silencio Un dolor muy profundo Él sufrió por ti Ni un momento te olvidó Él Él dio su vida Mientras tú Tú eras libre Eras libre Su frente ensangrentada Sus manos doradas Sus manos doradas ¿Qué haces por él? 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 Gracias por ver Gracias por ver Te debo todo Pues de ti recibo la vida Mis ojos se cansaron De llorar Por el peso De mi pecado No había esperanza Tú me la diste Lo debo a ti Te debo todo Un hogar Una familia completa Tú cambiaste El destino de mi vida Lo debo a ti Jesús Yo soy la evidencia Que cambias la vida Del que viene a ti Creo en el poder de tu sangre Tu sangre me limpio Jesús Jesús Te debo la vida Pues me diste Deseos de vivir Te debo La sonrisa de mi rostro Te debo todo Te debo todo Jesús Jesús, yo soy la evidencia, que cambias la vida del que viene a ti, creo en el poder de tu sangre, tu sangre me limpio. Jesús, te debo la vida, pues me diste deseos, deseos de vivir, te debo la sonrisa de mi rostro, te debo todo, Jesús, te debo todo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi vida está en tus manos, debajo de tus alas viviré. Seguro estoy en ti, habitaré confiado, escondida está mi vida en ti. Cuando viene el problema, las penas me agobren, estoy a punto de vencerme. Es entonces cuando mi fe aumenta y de repente empieza todo a cambiar. Porque llegas tú, en el momento en que mi capacidad termina. Seguro estoy en ti, seguro estoy en ti, mi vida está en tus manos, debajo de tus alas viviré. Seguro estoy en ti, seguro estoy en ti. Escondida está en ti, seguro estoy en ti. Escondida está mi vida en ti. Desde que el sol se apagó, otro día no ha existido. Desde que el sol se apagó, otro día no ha existido. Desde que me dirijo yo, las esperanzas se han perdido. De que sirve que haya agua, si no hay ser. De que sirve que haya sol, si no hay luna. De que me sirve existir, ya que sin ti la vida se me va. Jesús, te amo tanto, Jesús, te necesito. Como la luna al sol, necesitas su luz. Yo anhelo, Jesús, tu guía, tu guía. Solo quiero pedirte, que tú vivas en mí. Crucifícame contigo, quiero vivir para ti. Fuera de ti nada existe, y nada importa ya. Este mundo queda atrás, solo a ti quiero rendirme. Jesús, te amo tanto, Jesús, te necesito. Como la luna al sol, necesitas su luz. Yo anhelo, Jesús, tu guía. Yo anhelo, Jesús, tu guía. Jesús, te amo tanto, Jesús, te necesito. Como la luna al sol, necesitas su luz. Como la luna al sol, necesitas su luz. Yo anhelo, Jesús, tu guía. Jesús, tu guía. Jesús, te amo tanto, Jesús, te necesito. Jesús, te amo tanto, Jesús, te necesito. Como la luna al sol, necesitas su luz. Yo anhelo, Jesús, tu guía. Yo anhelo, Jesús, tu guía. Tu guía. Tu guía. Desde que navego contigo, no he vuelto a naufragar. Desde que vas conmigo, tengo mucho que contar. Desde que te vi, en la lejanía, caminando sobre el mar. Tu presencia, tu presencia, quiso terminar con mi agonía. Desde que te vi sobre el mar, caminando lentamente hacia mí. Mi corazón empezó a latir con esperanza. Mi mar comenzó a cambiar, mis temores se fueron. Mi cielo se hizo azul, la duda huyó de mí. En tu barca seguro estoy, veo un nuevo horizonte. Desde que te vi sobre el mar. Desde que navego contigo, no he vuelto a naufragar. Desde que te vi, en la lejanía, caminando sobre el mar. Tu presencia, tu presencia, tu presencia, quiso terminar con mi agonía. Desde que te vi sobre el mar. Desde que te vi sobre el mar, caminando lentamente hacia mí. Mi corazón empezó a latir con esperanza. Mi mar comenzó a cambiar, mis temores se fueron. Mi cielo se hizo azul, mi cielo se hizo azul. Mi cielo se hizo azul, la duda huyó de mí. En tu barca seguro estoy, veo un nuevo horizonte. Desde que te vi sobre el mar. Mi mar. Mi mar. Mi mar comenzó a cambiar, mis temores se fueron. Mi cielo se hizo azul, la duda huyó de mí. En tu barca seguro estoy, veo un nuevo horizonte. Desde que te vi sobre el mar. Nos vamos le duro. Como una rosa que abrió sus pétalos A un nuevo día Dios abrió sus brazos Y me dio su amor siendo yo pecador Gracias por amarme tanto Que sin merecerlo me diste amor Gracias por amarme tanto Que sin merecerlo soy hijo de Dios Mis pecados me hundían Y para ser libre tendría que morir Ese era mi destino Pero cuando llegué Jesús estaba allí Gracias por amarme tanto Que sin merecerlo me diste amor Gracias por amarme tanto Que sin merecerlo me diste amor Gracias por amarme tanto Que sin merecerlo me diste amor Gracias por amarme tanto Que sin merecerlo me diste amor Gracias por amarme tanto Gracias por amarme tanto Que sin merecerlo me diste amor Gracias por amarme tanto Gracias por amarme tanto Que sin merecerlo me diste amor Gracias por amarme tanto Gracias por amarme tanto Gracias por amarme tanto Debemos vivir en santidad, él nos prometió venirnos a llevar, el que ha de venir no tardará. Vendrá, yo sé que vendrá, al sonar de la final trompeta, sé que le veré. Regresará, Jesús regresará por mí, en un abrir y cerrar de ojos, estaré con él. Vendrá, yo sé que vendrá, al sonar de la final trompeta, sé que le veré. Regresará, Jesús regresará por mí, en un abrir y cerrar de ojos, estaré con él. Vendrá, yo sé que vendrá, al sonar de la final trompeta, sé que le veré. Regresará, Jesús regresará por mí, en un abrir y cerrar de ojos, estaré con él. Vendrá, yo sé que vendrá, al sonar de la final trompeta, sé que le veré. Vendrá, yo sé que vendrá, al sonar de la final trompeta, sé que le veré. Regresará, Jesús regresará por mí, en un abrir y cerrar de ojos, estaré con él. Vendrá, yo sé que vendrá, 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 yo sé que vendrá, al sonar de la final trompeta, sé que le veré. Regresará, Jesús regresará por mí, en un abrir y cerrar de ojos, estaré con él. Regresará, Jesús regresará por mí, en un abrir y cerrar de ojos, estaré con él. Regresará, Jesús regresará por mí, en un abrir y cerrar de ojos, estaré con él. Regresará, Jesús regresará por mí, en un abrir y cerrar de ojos, estaré con él. Regresará, Jesús regresará por mí, en un abrir y cerrar de ojos, estaré con él. Regresará, Jesús regresará por mí, en un abrir y cerrar de ojos, estaré con él. Regresará, Jesús regresará por mí, en un abrir y cerrar de ojos, estaré con él. Regresará, Jesús regresará por mí, en un abrir y cerrar de ojos, estaré con él. Regresará, Jesús regresará por mí, en un abrir y cerrar de ojos, estaré con él. Regresará, Jesús regresará por mí, en un abrir y cerrar de ojos, estaré con él. Regresará, Jesús regresará por mí, en un abrir y cerrar de ojos, estaré con él. Regresará, Jesús regresará por mí, en un abrir y cerrar de ojos, estaré con él. Regresará, Jesús regresará por mí, en un abrir y cerrar de ojos, estaré con él. Regresará, Jesús regresará por mí, en un abrir y cerrar de ojos, estaré con él. Regresará, Jesús regresará por mí, en un abrir y cerrar de ojos, estaré con él. Regresará, Jesús regresará por mí, en un abrir y cerrar de ojos, estaré con él. Regresará, Jesús regresará por mí, en un abrir y cerrar de ojos, estaré con él. Unidad tú estás, entre los tres regalos grandes, que del cielo recibí, una guitarra para que yo le adore. Hermosos hijos, para que yo instruya y para amarte estás tú. Para amarte estás tú, esposa mía. Música Nació una flor, donde hubo solo espinos, yo estaría muerto si no fuera por ti. Si no fuera por ti. Si no fuera por ti, estaría solo, caminaría triste, sin ganas de vivir. Si no fuera por ti, viviría sin sentido, estaría destruido, al borde de morir. Música Me diste alas, para volar, y en mis alturas me haces andar. Música Nació una flor, donde hubo solo espinos, yo estaría muerto si no fuera por ti. Música Antes que el mundo fuese, entre la gente me elegiste, dibujando mi destino pensaste en mí. Música Me diste alas, para volar, y en mis alturas me haces andar. Música Nació una flor, donde hubo solo espinos, yo estaría muerto si no fuera por ti. Música Si no fuera por ti. Música Jesús, si no fuera por ti. Música 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 Gracias por ver el video 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 Este día Gracias por ver el video 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 Juntos Gracias por ver el video 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 Vendrá Yo sé Vendrá Yo sé Vendrá Regresar Jesús Vendrá Yo sé Vendrá Vendrá Yo sé que vendrá Vendrá Yo sé que vendrá 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.